Día tras día, los videojuegos avanzan y están en la cúspide del entretenimiento. Actualmente estamos viendo lo que es mandos a distancias, e inclusive ya estamos viendo con algunas plataformas, inclusive en televisores, de que no necesitamos ningún tipo de mando y empieza a ser nuestro cuerpo. Sin embargo, algunas personas parecen estar demasiado aferradas a esta actividad. ¿Cuánto gastas en ITDIN? Aproximadamente 3 a 5 bolivianos. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? Muchos autores dicen que estar sometido a juegos así puede provocar en adolescente conductas agresivas. Sí, sí el juego tiene mucho de contenido agresivo. ¿Hay alguna ley que pueda proteger a niños y jóvenes? Lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma que pueda regular a estos locales porque es la forma como deben manejarse y el tipo de funcionamiento que tienen que darlo. ¿Quiénes son los más perjudicados? Son más afectados los niños. ¿Por qué? Porque ellos están en un desarrollo en sí de sus órganos, principalmente del ojito en este caso, ¿verdad? Ellos admiten que el juego ha absorbido sus vidas. Ya no son simples jugadores. Ellos llevan el juego al extremo. ¿Te consideras un adicto a los videojuegos? Directamente sí, soy adicto a los videojuegos. La Biblia Aest Candidate La Biblia Aestscale La Biblia Aest ấy Ciudad de la Paz Un lugar que se caracteriza por su exquisito paisaje Rico en edificaciones, parques y jardines Ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar Es la ciudad capital más alta del mundo Y la de mayor población en Bolivia Con cerca de 2 millones de habitantes En semejante metrópoli No es de extrañar que la tecnología Este presente en todas partes Algunas veces para facilitarnos la vida Y otras como forma de entretenimiento La tecnología en entretenimiento ha crecido demasiado Podemos hablar de que la tecnología la encontramos actualmente No podemos concebir tal vez entretenimiento sin tecnología en este momento Inicialmente podemos hablar que empresas grandes como Atari Empezaron a desarrollar consolas de videojuegos de hogar Consolas con concepto personal Y actualmente saltamos a tener un PCP portátil Entonces la tecnología ha crecido mucho Las videocámaras son un medio de entretenimiento El cine actualmente ya está teniendo grandes avances en tecnología La televisión Si nosotros conocíamos HD, Full HD Ya salió lo que es la nueva tecnología Total HD En La Paz Si hay algo que entretiene a niños y jóvenes Son los juegos electrónicos El avance de los videojuegos Y la exigencia de los videojugadores Ha hecho de que las empresas sean como Sony Empresas como Samsung Empresas como Creative Y otras empiecen a dar por sernos mucho más productos Más caros, más grandes, más potentes Pero, ¿qué son estos dispositivos y por qué son tan populares? Los videojuegos son una plataforma Que permiten a un usuario convertirse en un personaje virtual Vienen en varios géneros y formatos Entre ellos podemos hallar Acción Aventura Deporte Combate Estrategia Competencia Y Música Actualmente, la industria de los videojuegos Es una de las más importantes en el mundo Según el portal Ecomundo El 2011 generó una ganancia de 60 billones de dólares Superando así a industrias como el cine y la música Que juntas recaudaron 53 billones Para entender mejor esta tendencia Debemos remontarnos a 1958 Año en el cual el ingeniero norteamericano William Hidwood Inventó un sistema de tenis virtual Considerado por muchos expertos Como el primer juego de video del mundo Diez años después El empresario Ralph Beard Observó el enorme potencial de la recreación cibernética Y con el apoyo de múltiples inversionistas Patentó la primera consola game de la historia La Magnabus Odyssey Las nacientes entregas carecían de argumentos y detalles Pero el modo de operación simple y novedoso para la época Llamó la atención de miles de personas Los videojuegos habían llegado para quedarse En 1980 Entendidos en la materia Creían que el futuro estaba en la elaboración de nuevas máquinas Que puedan mejorar la jugabilidad y el estilo de cada personaje El reto lo asumió Hiroshi Yamauchi Un visionario japonés Que en 1982 Fundó la compañía de entretenimiento Nintendo En 1983 Se comercializó la NES Videoconsola que gracias a sus gráficos en 16 bits Superó en el mercado a la Magnabus de Beer Yamauchi estaba convencido de que la creatividad era la base de la demanda Y por eso en 1984 Contrató al ingeniero en sistemas Shigeru Miyamoto El genio de Miyamoto produjo títulos que fascinaron al público Tanto así que el número de usuarios cambió de miles a millones de personas En 1994 Sony ingresó al mercado de los videojuegos con el Playstation Aparato que sustituyó los cassettes convencionales por los CDs Seis años después, Microsoft, otro gigante en el campo tecnológico Hizo su entrada con la Xbox La competencia entre Nintendo, Sony y Microsoft Fortaleció el crecimiento técnico de la industria Con apartados cada vez más originales en gráficos y guiones Ya nada podía ponerle límites a la imaginación y la creatividad Actualmente estamos viendo lo que es mandos a distancias Y inclusive ya estamos viendo con algunas plataformas Inclusive en televisores De que no necesitamos ningún tipo de mando Y empieza a hacer nuestro cuerpo Entonces hablar del futuro De lo que va a llegar Es aventurarse A jugar con el futuro un poco Es muy difícil poder predecir algo Sin embargo ¿Es posible que este pasatiempo se vuelva una adicción? Los juegos que usted me dice Sí puede causar conductas adictivas para los adolescentes Pero las conductas adictivas tienen que existir todo un proceso ¿Verdad? Y también tienen que existir otros factores para que esta conducta se dé Así de por sí no aparece Si no tienen que confluir varios factores para que se dé este hecho Entre ellos por ejemplo la familia, el tipo de personalidad, etcétera, etcétera El estar constantemente jugando Jugando casi todos los días Y que esta persona quiera nada más esta situación Por ejemplo Que prefiera ir a los juegos que comer Que prefiera asistir a la escuela Digo que prefiera no ir a la escuela E ir a los juegos Ahí sí Ya tenemos que nosotros sospechar Que los juegos puede convertirse en algo adictivo para el adolescente Él es Andrés Un estudiante de 16 años Cada día después del colegio se dirige a un internet No tiene que caminar demasiado para conseguir uno En La Paz hay muchos En cuanto se desconecta de la realidad Entra en un mundo nuevo Ahora es el guerrero Paladín Nada logra distraerlo No hay tiempo para llamadas Ni siquiera para contestar las de su abuela De quien ya acumula tres llamadas perdidas ¿Cuántos días a la semana vienes al internet? Todos los días ¿Y cuántas horas juegas? Cuatro ¿Alguna vez has tenido algún problema por estar tantas horas jugando en el internet? Mi ojo se irritó un poco, mi cabeza me duele Un poquito ¿Alguna vez te faltas del colegio para venir al internet? Sí, lo hice una vez O dos, creo ¿Te consideras un adicto a los videojuegos? Directamente sí, soy adicto a los videojuegos Siempre estoy con los juegos No puedo vivir sin ellos directamente Son mi gusto ¿Y cuando vas al internet ¿Abres tu Facebook? ¿Haces alguna otra cosa aparte de jugar? No, solo juego Mis amigos me hacen parar todo Solo jugamos todo el día Jugamos Dota, FIFA En red ¿Alguna vez te has metido en algún problema por estar jugando? ¿Estás jugando tantas horas videojuegos? Sí, exactamente sí Una vez llegué tarde a mi casa Y mi abuela me ha mirado Por libertad Me ha hecho gastraquear Y yo fui bien vicioso ¿Ya has pensado en estudiar alguna carrera cuando salgas de colegio? Bueno, no tengo mente para eso Y ahorita nomás pienso en los videojuegos Y estar jugando con mis amigos Y como todo en exceso hace daño Los videojuegos no son la excepción ¿Cuáles son los daños físicos que pueden causar los videojuegos? Daños físicos en realidad Dependiendo O sea, es de acuerdo al grupo etario ¿Verdad? Principalmente son más afectados los niños ¿Por qué? Porque ellos están en un desarrollo en sí De sus órganos Principalmente del ojito En este caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es recomendable Para un niño o un adolescente Jugar un videojuego al día? En todo caso, un niño Tendría que ser aproximadamente 30 minutos Porque la intensidad de la luz Afecta a la... Digamos, produce daño orgánico en la visión Aparte del ojo También podría hacer daño a la cabeza Y a las articulaciones Estar tanto tiempo sentado En una máquina Sí, si es que adoptan una mala posición Yaser, otro jugador del mundo virtual Empezó a ir a Tidin desde que tenía 6 años Ahora el juego forma parte de su vida ¿Cuántos días a la semana vienes a Tidin? Más o menos de lunes a sábado Una hora y media Más o menos cuánto me duran las fichas ¿Y cuánto gastas en el Tidin? Aproximadamente 3 a 5 bolivianos ¿Y si alguna vez no tienes dinero, qué haces? Me presto de mi amigo Hago lo posible para conseguir ¿Sabías que estar tanto tiempo en el Tidin Te hace daño a la vista? No, no, sabía Nunca me echó daño a la vista ¿Y tus papás no te dicen nada Cuando estás tanto tiempo en el Tidin? No, ellos trabajan ¿Y tus tareas haces? A veces, a veces, sí Son pocos los salones de juego Que prohíben el ingreso de menores de edad En horas de clase Y esto se debe a los vacíos legales En la legislación boliviana Lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico No existe una norma Que pueda regular A estos locales La forma como deben manejarse Y el tipo de funcionamiento Que tienen que darlo Si bien el código niña-niño-adolescente En su artículo 2 Cuando se refiere a los sujetos de protección Se refiere De que Se los considera Niña-niño-adolescente A todo ser humano Desde la concepción Entre sus 12 años Y adolescentes Desde los 12 hasta los 18 años Pero ahí No está refiriendo Concretamente El tipo de Protección Que tiene que dar Ahora Con relación A la protección Propiamente Que también El código niña-niño-adolescente En su artículo 325 se refiere Es con relación A la formación integral Entiendo yo De que la formación integral Del niño Del adolescente Es alejado De todo Tipo De influencia Inmoral O ajeno A su formación Que pueda recibir Ese niño Ese adolescente Si en un café En un internet En un tilín Estos propietarios Inescrupulosos Solo por fines De lucrar Reciben niños Pues ahí No están cumpliendo Por un lado La protección Al que estaría El dueño Obligado A coadjuvar Pero como no No hay una ley Específica Que se regule Lamentablemente Es caballeros O estos dueños Hacen caso omiso Y siguen Hoy en día Recibiendo Ese tipo de Clientes En este caso Niños y adolescentes Y eso va En perjuicio De su formación Integral Porque la formación Integral Hay que entender No solamente Si se va al colegio O es que va a la escuela Sino en la parte Psicológica Que es bien importante La parte moral Pero los videojuegos Son un arma De doble filo No solamente Pueden causar Daños físicos Sino también Psicológicos Puede igual Generar De acuerdo A la predisposición De la persona Y su personalidad Entonces puede generar Vario tipo De conductas En la persona ¿No? Entonces no hay Una conducta En específico Muchos autores Dicen Que estar sometido A A juegos Así Puede provocar En adolescente Conductas Agresivas Si Si el juego Tiene mucho De contenido Agresivo Randy Es un niño Que dejó Los videojuegos Hace mucho tiempo Sin embargo Admite haber tenido Conductas violentas Después de jugar ¿Tú antes Frecuentabas Los videojuegos? Si ¿Y por qué Ya no vas? Porque me di cuenta Que no era algo Bueno para mi ¿Alguna vez Después de jugar Algún videojuego Sentías ira O ganas De golpear A alguien? Si Después de jugar El videojuego Íbamos a Luchar Entre mi amigo Y yo ¿Dónde iban a luchar? La plaza 27 ¿Y alguna vez En uno de esos Juegos de lucha Han quedado Tu amigo Lesionado? Se cortó La frente ¿Y tú Has quedado Lesionado Alguna vez? Solo mis Amoretones Los piso Pero eso No es todo Lo grave Es cuando La adicción Provoca que Los individuos Se aíslen Ese Es el caso De Ramiro Que prefiere Pasar horas Jugando con Su Nintendo Wii Antes de hacer Otras actividades ¿Cuánto tiempo Juegas con Tu Nintendo Wii? Más o menos Cuatro horas ¿Juegas Todos los días? Si ¿Prefieres Jugar con Tu Nintendo Wii Antes de hacer Otras actividades Como por ejemplo Practicar el fútbol? Me gusta jugar fútbol Soy arquero Pero Prefiero jugar Wii ¿Dirías que jugar Tanto Nintendo Wii te ha Aislado del mundo? Si Un poquito Porque Antes que me regalaran El Wii Salía con mis amigos ¿Tu mamá Te deja jugar Wii? ¿No te dice nada? No me dice nada Porque trabaja De uno A ocho Horas Los padres De familia Antes de comprar Ese tipo De Juegos Deben tomar En cuenta Que No deben Comprar Ese tipo De juegos Nada más Porque el niño Este quieto O se quede O se quede En compañía Del juego En la casa No Deben analizar ¿No? Porque No es Conveniente Comprar Ese tipo De juegos Ya se Se va a crear Otras situaciones Por lo tanto No Las relaciones Interpersonales Ayudan mucho Al desarrollo Del Del ser humano Y no podemos Desplazar O aislar Utilizando Otros Por ejemplo Los juegos Hacer que el niño Se aísle Porque eso Truncaría Su proceso De desarrollo También Y de sociabilidad No obstante Si el entretenimiento En cuestión Se experimenta Con medida No causa Problemas Incluso Hay quienes Piensan Que esta actividad Trae algunos Beneficios ¿Qué puedes rescatar De lo positivo De los videojuegos ¿A qué te ha ayudado? Puede ser Agilizar la memoria Pensar Más rápido Reflejo O sea También Uno Se desestresa Más que todo Aparte de Jugar videojuegos ¿Qué más haces? No A ver Estoy con mis amigos Harto deporte Fútbol Wally También Tengo un grupo De baile Sí No solo son Los videojuegos Hay expertos Que dicen Que los videojuegos No son tan buenos Para la mente Y la salud ¿Qué dices al respecto? Que Bueno Que no hay que Cerrarse mucho Digamos Que los juegos Son malos Bueno Desde que Bueno Si uno se empieza Y dice Ay está todos los días Acaparán todas las horas del día Bueno Sí En ese punto Sí Es malo Pero Pero si Si uno lo ve así Desde un punto Que ayuda A desestresarse Yo veo Yo pienso Que no No son tan malos Resulta difícil Criticar a una industria Que año tras año Fomenta el desarrollo Tecnológico Del entretenimiento Quiera ser o no Los videojuegos Forman parte De la vida cotidiana De miles De niños Y jóvenes Sin embargo Es importante Reflexionar Sobre los posibles Daños físicos Y psicológicos Que puede causar Esta actividad Para evitar Efectos negativos Los expertos Recomiendan Tener reglas claras Y regular Las tareas En el hogar Fomentar los videojuegos Sin violencia Y sobre todo Controlar el tiempo De juego Con la máquina Ya que la adicción Puede ser más propensa De lo que se cree ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.